Aquí en Colombia nos sentimos muy orgullosos en IGDA, tenemos capítulos alrededor de todo el mundo y les voy a contar un poco sobre la admisión de IGDA desde el punto de vista de la organización a más alto nivel. Básicamente existimos para desarrollar las carreras y mejorar las vidas de los desarrolladores de juegos. Eso significa que usted puede desarrollar juegos como un indie o como un gran estudio, eso no importa. Si usted desarrolla juegos, es bienvenido a IGDA porque diseño de juego es diseño de juego. Incluso le damos bienvenida a enseñadores de juegos de mesa que no hacen nada relacionado con este tipo de juegos porque básicamente la base es la misma, no importa cuál es la plataforma que se utilice para desarrollar los juegos. Las principales prioridades de IGDA, básicamente tenemos cuatro prioridades. Una de ellas es hacer incidencias sobre los aspectos más clave, es decir, ser la voz de los desarrolladores de juegos cuando hay problemas en diferentes países, como les explicaré un momento, por ejemplo, en Estados Unidos en cuanto a la conexión de la violencia a las armas y los videojuegos, que es una situación sumamente compleja. Hay muchas discusiones y conversaciones en torno a este tema. Naturalmente, el trabajo en red y comunidad es una gran parte de nuestra misión y esto forma parte del trabajo en red que nosotros estamos desarrollando actualmente. y también la existencia de los capítulos de IGDA que existen para este fin, que los desarrolladores tienen un lugar donde ir, compartir, hablar entre ellos y discutir su oficio y su arte. También fomentar el desarrollo profesional. ¿Quién de ustedes conoce todo lo que tiene que saber sobre desarrollo de juegos? ¿Quién lo sabe todo? Todos nosotros necesitamos aprender. Todos estamos en un proceso de aprender y desarrollar nuestras carreras y para tener un mejor entendimiento de nuestra profesión, especialmente en una profesión que está continuamente evolucionando. Yo no creo que nadie puede predecir hacia dónde va a dirigirse la industria de los juegos dentro de 10 años. Y si sí lo pueden predecir, no sé qué están haciendo en esta sala. Deberían ser multimillonarios recostándose en una isla. Entonces hay que fomentar el desarrollo profesional y naturalmente estamos extendiendo nuestro alcance internacional. La razón por la cual existe IGDA es justamente con ese propósito para conectarnos alrededor del mundo. No se trata solamente de la comunidad en una ciudad en particular o en un país en particular, sino conectar entre nosotros alrededor del mundo. Entonces también voy a hablar sobre algunas situaciones relacionadas con la incidencia o advocacy. Y entonces vamos a mirar eso muy rápidamente. Esta fotografía de acá, si ustedes no la conocen, es el espacio de Hampton Court en el Reino Unido. Es un jardín rodeado por un gran muro. Creo que han oído estas compañías de tecnología como Yahoo y Microsoft, lo utilizamos en la industria de los juegos también, cuando hablamos de un jardín rodeado por un muro. Porque la industria de los juegos actúa como un jardín rodeado por una gran muralla, que actúa solamente relacionado con su propio mundo y de cierta manera ignora lo que está sucediendo afuera, como la opinión del público y las acciones de los gobiernos, que yo no creo sea el caso aquí en Colombia. Y realmente estoy muy emocionada de ver la gran colaboración que existe entre la industria aquí junto con el gobierno. Pero eso no siempre es el caso en muchos otros países. Y esto genera problemas con los desarrollados de juegos, se concentran hacia adentro demasiado y como que se pierde contacto con el mundo exterior, lo que está sucediendo afuera, lo que se está diciendo con respecto a su profesión, su industria. Entonces tenemos que tener mucha conciencia de esto. Por ejemplo, la situación de la violencia por las armas de fuego, la conexión que las personas quieren hacer con la violencia y los juegos. Esta conexión que es quizás el caso número uno que la mayoría de los legisladores quieren hacer, es generar esta conexión, porque esto significa que pueden regular los videojuegos y generarles impuestos y hacer algo que pueda restringir su distribución y su creación. Si realmente existiera una conexión entre la violencia relacionada con las armas y el consumo de los videojuegos, este es el tipo de tabla que nosotros deberíamos ver, la gráfica. Presento aquí cosas para la resolución, pero aquí vemos diferentes países. Estos son países bajos aquí, Estados Unidos aquí, Australia, Alemania, Canadá, Corea del Sur. Entonces así es como se debería ver la gráfica, si realmente existiera una correlación entre la violencia y los videojuegos. Pero los datos nos muestran que así es como realmente se muestra la gráfica. Con un mayor consumo de videojuegos vemos realmente una reducción en la violencia. Y si ustedes lo miran al nivel solamente de Estados Unidos, aquí pueden ver que las barras grises representan las ventas de los juegos de videojuegos y los computadores desde el año 98 hasta el año 2011. Y la línea en verde es la ocurrencia de esa violencia y los asesinatos relacionados con las armas de fuego. Entonces en realidad hay una reducción en asocio con el consumo de los videojuegos. Entonces este es el tipo de cosas que muchos políticos, por lo menos en Estados Unidos, ignoran completamente la información. Y más bien ellos piensan que la tabla, la gráfica es justamente al contrario. Entonces parte de lo que nosotros estamos haciendo como organización es tratar de hacer una incidencia y estar seguros que las personas entiendan la realidad de esta situación. Como ustedes lo saben, en Estados Unidos tenemos el ESRB, es una junta que actúa como un mecanismo de policía autorregulado para buscar situaciones como violencia, profanación, sexo y estos aspectos. Y hay muchos otros países que tienen sus propios sistemas de calificación de CIRS en Japón, el GRB en Corea y así sucesivamente. Y esto básicamente ha sido un método que ha sido tanto entendido y agradecido por parte de los desarrolladores de los Juegos, pero también lo detestan. Porque puede ser por parte del gobierno o por parte de algún tipo de autorreglamentación. A ellos no les gusta que les digan qué es lo que tienen que hacer. Y esto es comprensible. Trabajamos en un mundo sumamente creativo, entonces eso se puede comprender. Pero piensen en la alternativa. Si nosotros no lo reglamentamos nosotros mismos, esto lo conectan al contrario. Una burocracia gubernamental que básicamente desarrolla un sistema completo para desarrollar controles sobre el contenido porque quieren estar seguros que están protegiendo a las personas. También quieren etiquetear los videojuegos para estar seguros que las personas entiendan que hay un riesgo. Es una etiqueta propuesta, no es una etiqueta real a Dios gracias. Pero en Estados Unidos, a partir del año pasado, la Suprema Corte de Estados Unidos reglamentó que los videojuegos están protegidos por la libertad de prensa. Entonces los videojuegos tienen los derechos de los artes, los periódicos, los libros, las películas. Estos medios creativos, esto es positivo y negativo desde mi punto de vista. Es excelente porque sí tenemos una protección y esto es un hito muy importante, por lo menos en Estados Unidos. Pero es malo porque muchos desarrollados de juegos asumen que eso significa que ellos ya están bien y que no les va a pasar nada. Pero la realidad es que el sistema legal de Estados Unidos es tal que es muy fácil darle la vuelta, digamos, a una decisión de la Corte de Suprema de Justicia. Entonces hay muchos estados que están trabajando con diferentes legislaciones que toman en manera reglamentar los videojuegos por diferentes motivos. Entonces esto no es una protección instantánea, pero también hay otra situación. Además del hecho de que solamente afecta a Estados Unidos, esto no afecta ningún otro lugar por fuera de Estados Unidos, pero hay muchos países que todavía son sumamente exigentes y hay muchas situaciones que se están viendo. Y yo sí entiendo que el término americano significa nosotros y no solamente Norteamérica. Y hay un aspecto aún más importante, el punto es la percepción del público. Ustedes lo pueden tratar del nivel legal con los fallos de la Corte de Suprema de Justicia, pero hay una gran dificultad con la percepción del público frente a los creadores de juegos. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le aportamos a la comunidad y a la sociedad con nuestra fuerza creativa? Entonces esto es una situación mucho más importante con la que tenemos que tratar. Y una de las cuales pienso que esto se perpetúa a pesar de que tengamos protecciones legales o no. Y parte de la razón es porque nosotros como desarrollados de juegos no somos vocales. Nosotros no interactuamos con la comunidad, no interactuamos con los jugadores. Nosotros somos jugadores. Entonces creo que a veces se nos pierde, partemos de vista el hecho de que como somos todos jugadores, interactuamos entre nosotros mismos en la industria y pensamos que estamos interactuando con jugadores. Pero no necesariamente estamos interactuando con verdaderos consumidores que no hacen juegos. Ellos son los que nos aprecien los diferentes trabajos que hemos realizado y los valoran. Entonces es una situación bastante distinta. Les voy a hacer unas preguntas y yo no espero que me las contesten, pero es algo simplemente sobre lo cual deben pensar a medida que vamos transcurriendo la presentación. Ustedes como desarrolladoras de juegos, ¿cuándo es la última vez que ustedes hablan, hablaron con las personas que hacen las leyes para expresar su opinión en cuanto a si está bien o está mal? Si las personas que promulgan las leyes están bien o no. ¿Cuándo fue la última vez que usted levantó la voz y dijo, oiga, yo soy un desarrollador de juegos, esta es mi forma de ganarme la vida, me siento orgulloso, quiero que usted entienda lo que yo hago para ganarme la vida, para que usted tome decisiones que van a poder reflejar lo que yo estoy haciendo. Pasemos a otro aspecto, que hablemos de cómo se representan las mujeres en los videojuegos. Esto ha sido una situación muy controversial también y es controversial en distintos países. Esto no es un aspecto universal porque la cultura no es universal. Entonces hemos visto mujeres en juegos que de pronto no son las más halagadoras. Hemos visto unas que tienen una personalidad más fuerte, que juegan un papel de liderazgo dentro del juego y eso es bastante chévere. También hemos visto que los personajes han evolucionado de algo que comenzó como un símbolo sexual y en las últimas repeticiones se ha convertido en un líder femenino muy fuerte y eso es algo que nos estimula mucho. Pero durante el transcurso de la creación del juego, ¿cuándo fue la última vez que usted realmente presentó una preocupación frente a los miembros de su equipo frente a la utilización de un estereotipo? Puede ser por motivos sexuales o la representación de mujeres o si están representando personas de la convención LGBTI o de las minorías o representaciones de otras culturas o de otras nacionalidades. Estas son cosas que nosotros tenemos que tener muy presente porque cada vez que nosotros utilizamos un estereotipo y si quieren mi opinión sincera, la utilización de estereotipos y la creación de juegos es creatividad perezosa. Básicamente es no tomarse el tiempo de pensar realmente sobre sus decisiones y desarrollar algo que usted piensa que es interesante y que encaja con su juego. Y más bien usted está tomando un estereotipo de la repisa, lo está incorporando a su juego y está siguiendo adelante con lo que quiera hacer. Entonces los invito a que no utilicen estereotipos, sino que realmente piensen los personajes de su juego. Y también levanten la voz cuando ustedes ven que un colega enseñador cree algo. No se preocupen de preguntarles por qué lo está haciendo así. Simplemente al hacerles la pregunta pronto los puede hacer reconsiderar sus decisiones. Sobre otro aspecto que nosotros tratamos todo el tiempo. No sé si ustedes han jugado este juego. Dev Story se llama, que estaba en IOS y creo que también está en otras plataformas. Por aquí podemos ver que estos pobres desarrolladores de juegos están en llamas porque están en el modo crunch de apretados. En este juego del desarrollo, el modo de crunch o de apretados es la forma de jugar. La realidad es que este crunch mode en la mayoría de las demás industrias fuera allá lo llaman gestión deficiente de los proyectos. Y eso es el modo crunch o peñuscamiento. Ahora, entendemos que siempre va a haber cierta intensidad cuando se concluye un proyecto. Y esto es una afirmación, especialmente los proyectos creativos. Yo no conozco un solo proyecto creativo que no haya tenido cierto grado de intensividad. Como al final, pensemos en las películas. O sea, la gente que trabaja en las industrias cinematográficas las últimas semanas, la gente está loca tratando de concluir el proyecto. En los juegos es igual, pero cuando es algo que se espera, como por ejemplo su empleador dice, no, esperamos que usted haga crunch time de forma semanal, entonces usted está considerando o viendo un problema diferente. Cuando usted tiene que trabajar con esas horas y ya se vuelve una expectativa, y eso es una deficiente gestión de los proyectos. Eso no es planear bien el proyecto. Y eso es otro tema que tenemos que tratar. Entonces piensen, ¿cuándo fue el último momento que ustedes experimentaron lo que se llama el modo crunch? ¿Quién no ha sentido ese modo crunch cuando está haciendo un juego? Levanten la mano. Veo una persona que está levantando la mano. Pues, qué dicha, felicitaciones. Esperamos que algún día solamente veamos una sola persona que no se levante, que no levante la mano porque no ha trabajado en este modo de crunch. Entiendo, es una situación muy sensible porque si su jefe espera que usted opere en el crunch mode, usted no quiere perder su trabajo, entonces usted no quiere expresar su opinión. Y hay que encontrar formas para conversar con ellos. Y en verdad es algo que estamos haciendo en la IGDA que va a ayudarle a la gerencia a entender las mejores prácticas para gestionar los proyectos. Simplemente para que entiendan el tipo de presión que ejercen los diseñadores de juegos. Y finalmente usted obtiene el mejor resultado de sus desarrolladores cuando están totalmente extenuados. Otra situación se relaciona con la comunidad. Y escenas como estas son muy familiares. Todos hemos visto este tipo de situación en diferentes reuniones alrededor del mundo. Todos nos reunimos, compartimos, compartimos los proyectos entre nosotros. Nosotros buscamos los mentores y las relaciones de mentoría porque es algo muy importante. Entonces, otro tipo de relación de mentoría. ¿Cuándo fue el último momento que ustedes y su comunidad sirvieron como mentores para alguien? Alguien que necesitaba ayuda. Y ellos estaban simplemente buscando un consejo de parte de alguien y no importa sobre cuál tema. Podrían haber tenido solamente una pregunta o hubieran de pronto necesitado más asesoría, como por ejemplo, cómo abrir una compañía de juegos o buscar. ¿Cuántas veces han buscado un mentor? Si están comenzando la industria, están buscando ayuda. Estoy estimulando que utilicen este método de mentoría. Es una parte muy sólida de nuestra industria porque, de cierta forma, tenemos una especie de modelo de mentoría aprendiz en cierto nivel. No es formal, pero todos aprendemos de los diferentes desarrolladores de juegos y por eso tenemos eventos como GBC y otros eventos alrededor del mundo y conferencias con relación a juegos porque todos queremos aprender para poder recibir información y consejos. Han asistido a una reunión, un capítulo de IGDA o algún tipo de reunión para hablar con desarrolladores de juegos para saber qué están haciendo, qué está pasando en su comunidad. Porque yo sí sé que existe la tendencia con muchos tipos de creatores, incluso desarrolladores de juegos que simplemente se meten a un salón, cierran la puerta y trabajan. Es lo único que les importa hacer. Y luego, un día, de pronto, un par de meses más tarde, se abre la ventana, brilla el sol y el juego va a salir de la luz pública. Pero hay mucho valor en hablar con otros desarrolladores de juegos, incluso cuando usted está trabajando muy fuerte con su juego, simplemente para entender qué está sucediendo y mantenerse en contacto. Y también ayudarles a los estudiantes o a los colegas que tienen una dificultad en cuanto al desarrollo. Es algo muy importante. Ser fuente de asesoría, de consejos. Existe mucho valor en ayudarnos los unos a los otros. Yo es algo que me he visto tan positivo en las comunidades indias en diferentes ciudades, donde yo vivo en Seattle, pero también en otras partes del mundo. La comunidad india, cuanto a lo que yo he visto, cooperan enormemente entre ellos. Entonces, sí, son competencia, pero de cierta forma todos están aprendiendo juntos. He visto mucha cooperación y mucha colaboración, al igual que vimos en las reuniones de Indy en Seattle. Entonces, presentan sus juegos como la última versión de su juego y luego la comparten. Luego, entonces, hablamos al respecto. Y de pronto hay personas que dicen, me di cuenta que usted tiene una dificultad, pero yo tengo un código que de pronto le puede resolver esa situación. Y eso me parece fantástico, porque todos nos estamos tratando de ayudar los unos a los otros. El otro tema que les quería compartir y entrar un poquito más en detalle tiene que ver con mi formación. Yo en realidad soy una geógrafa que ha trabajado durante 20 años en la industria de los juegos. Y mi trabajo en la industria ha sido básicamente lo que yo denomino la culturización. Yo les ayudo a las compañías de juegos con situaciones políticas y de juego en el contenido de su juego. Y eso es lo que yo aún hago cuando no desarrollo mis funciones cotidianas. Entonces, quiero hablarles un poquito sobre esto también, porque esto también tiene un impacto como nosotros, como desarrolladores de juegos, porque nosotros vivimos en un mundo global. No estamos aislados, no estamos simplemente vendiendo juegos a nuestros conterráneos colombianos o a ciudadanos norteamericanos. Estamos vendiendo al mundo. Entonces, cualquier cosa que esté disponible en la línea, inmediatamente esté disponible para todo el mundo. Lo quiera o no lo quiera. Entonces, hay que tener muy presente que su contenido va a estar disponible para todos. Entonces, en este momento, la localización, las versiones locales de los juegos de video componen básicamente el 50% de los ingresos de la industria. Eso es mucho dinero que proviene únicamente de una localización. PricewaterhouseCoopers hace una encuesta anual o una proyección. Esto está un poquito desactualizada, pero básicamente muestra que el crecimiento en la industria del juego va a seguir vaciando del orden de los 10% en una escala global. Y hasta el año 2015 están diciendo que el valor total va a ser 82 mil millones de dólares. Estamos hablando casi el doble de lo que era el año 2007. Entonces, incluso a pesar del declive económico a nivel mundial, la industria del juego sigue creciendo rápidamente. En diferentes compañías, sus ingresos, debido a la localización de su versión, puede ser hasta el 70% de los ingresos de la compañía proviene de la versión localizada de sus juegos. Entonces, una de las razones por las cuales cuando yo hablo, por ejemplo, con desarrollados de indie, los invito, los estímulo, en Estados Unidos les digo, mire, por lo menos haga la localización en un idioma. Normalmente sugiero que lo hagan en español, hace la localización en español, aunque yo entiendo que hay diferencias de vocabulario y también diferencias gramaticales en toda América Latina, pero por lo menos usted está abriendo el juego a todo el hemisferio occidental, menos el Brasil. Pero usted sí abre una gran cantidad de clientes potenciales y potenciales jugadores del juego simplemente si tienen un juego más. Entonces, el punto que les quiero señalar aquí es que realmente hay que hacer un diseño para el público a nivel global. Es clave para el crecimiento a largo plazo de la industria, porque el crecimiento sí se está dando en América Latina, está sucediendo en Asia, Sudácea, en el sudeste de Asia, en el Medio Oriente. Es una región de muy rápido crecimiento para el desarrollo de los juegos, para el consumo de los juegos. África, como ya lo mencionamos más temprano, lentamente África está comenzando a participar de forma importante en la industria del desarrollo de los juegos. Entonces, sí, la industria en Estados Unidos y en Europa va a ser el mercado importante, pero el máximo crecimiento no se está dando en esos mercados. Entonces, estamos viendo un cambio de énfasis de lo que denominamos la localización, que no solamente es traducción del idioma como lo mencioné, es simplemente tomar un texto y traducirlo a otro idioma y hacer lo que yo denomino la culturización. Es ir un paso más adelante y diseñar el juego para un público más global. Y esto se está volviendo cada vez más crítico, no solamente para llegar a otros jugadores, pero también para diferenciar su juego de otro juego que ha sido localizado. Les voy a dar un ejemplo de una diferencia entre la localización y la culturización. Estos son chocolatinas de fresa de Kit Kat. La primera es de Canadá. Ven que está escrito en inglés y en francés. Y la de abajo está en Japón. Esencialmente es el mismo producto. La única diferencia es el empaque, porque tenemos un idioma distinto en el empaque arriba y un idioma distinto en el empaque abajo. Es una localización. La culturización, por otro lado, es cuando tomamos esta idea, por ejemplo, estas barras de chocolate Kit Kat, y en Japón tiene toneladas de sabores de estas chocolatinas de Kit Kat. Y ellos en realidad regionalizaron los sabores, de manera que tienen diferentes sabores en diferentes zonas del país. Entonces vemos este mapa donde podemos ver dónde se pueden encontrar los diferentes sabores de estas chocolatinas. Esto es tomar simplemente una chocolatina y volverla a algo que sea totalmente única para el Japón. No la van a ver en ningún otro país del mundo. Kit Kat se fue a un nivel de relevancia, pertenencia totalmente distinto en Japón. Entonces en Estados Unidos aún tenemos quizás dos tipos de chocolatinas de Kit Kat. Sí, Wasabi, Kit Kat. La culturización realmente es tomar una idea a verla mucho más pertinente a un país en particular. Entonces también estamos hablando sobre la cultura. Podría tardarme días hablando sobre qué es la cultura, pero no lo voy a hacer. Yo veo la cultura básicamente como la acumulación de un contenido a partir de un contexto específico. Y con esto quiero decir que podemos considerar que la cultura es un conjunto de activos de contenido. Cuando creamos videojuegos tenemos un conjunto de activos de contenido. Tenemos el sonido, cómo se ve, cómo se siente y todo lo demás que nosotros hacemos para crear ese mundo. Entonces cualquier cultura en el mundo también se puede definir con ciertos activos de contenido. Entonces hay ciertas cosas que conforman la cultura, el sonido, el sabor, el aspecto. Entonces una especie de compatibilidad entre el mundo del juego que usted está creando y los activos de contenido que está utilizando para crear el juego. Y las culturas con las cuales se está interactuando a medida que usted manda su juego a diferentes países. Lo pueden ver de esta manera. Estamos creando nuestros mundos de juegos y también tenemos las perspectivas locales, las diferentes perspectivas culturales a las cuales ustedes van a enviar su juego. Entonces la meta básicamente es unirlos de la mejor forma posible para poderse anticipar de forma posible cómo trabajan conjuntamente. Exactamente, porque en ese proceso de combinar estos dos aspectos existe el potencial de una incompatibilidad. Entonces usted va a incorporar cosas en sus juegos que a la gente no le importa y eso está perfecto. O usted incorpora cosas en su juego que pueden ser sumamente sensibles para una cultura en particular y eso le puede generar serios problemas. Y les voy a compartir los ejemplos. Entonces la meta naturalmente es tener un contenido culturalizado que haya cierta compatibilidad con lo que usted está creando. Otro aspecto que quisiera señalar es que normalmente hay dos públicos para el contenido del juego. Uno es el público al cual queremos mandar el juego. Son los jugadores que nosotros conocemos, que sabemos cuáles son las cosas, que les gustan o esperamos saber qué es lo que les gusta. Y queremos que ellos jueguen nuestros juegos, que estén felices. Y a esas personas solamente les importa si el juego es bueno o no es bueno. Es lo único que les importa a ellos. Ahora, el público que básicamente de pronto no son jugadores, sino que trabajan de pronto en las iglesias o en el gobierno, de pronto son padres, no son los jugadores. Esas son las personas que malinterpretan el contenido y el contexto del contenido en un juego. Entonces van a mirar una porción muy pequeña, ven una cosita muy pequeña en el juego y no van a entender por qué está incluido en el juego porque ellos no juegan. Y ese es un problema. Entonces el otro público es el público no jugador. Entonces cuando estamos hablando de culturización, básicamente trata de retirar problemas que pueden salir de este primer grupo porque este es el grupo que va a reaccionar de forma negativa. Es el grupo de los no jugadores. Y por qué no entienden qué hacemos nosotros como desarrolladores creativos de juegos. Les voy a dar ejemplos. Una culturización reactiva. Esto quiere decir que estamos tratando de retirar cosas que pueden ser un problema. Todo el mundo sabe qué es esto. Esto es Fallout 3. Entonces en este juego, Fallout 3, aquí vemos un animal de dos cabezas. Es un toro de dos cabezas y fue mutado y era radioactivo y caminaba por acá y se lo podía matar y se lo podía comer, aunque era nocivo para la salud. Pero entonces el problema es que como esto es un toro, esto es sagrado para la religión hindú. Por lo tanto no se podía vender el juego en la India. Entonces fuimos a hablar con el desarrollador y le dijimos, ¿lo puede cambiar en algo? Ven que mi trabajo de Photoshop fue pésimo. Entonces lo comí por un caballo de dos cabezas. Lo que estoy diciendo es que cualquier otro animal hubiera funcionado. Un perro de dos cabezas, una jirafa de dos cabezas, cualquier animal. Pero el hecho que fuera un toro de dos cabezas tenía un impacto negativo sobre la cultura en la India. Y ellos querían importar el juego pero no lo podían traer. Y el desarrollador no podía cambiar el animal porque ya era muy tarde. Entonces este juego nunca se vendió en la India. Entonces el desarrollador simplemente se perdió de un gran mercado potencial y de crecimiento debido a que no pudo ser el cambio. Una culturización proactiva. Aquí vemos donde Marvel Comics decidió hacer una versión del Hombre de la India para la India. Esta versión realmente no fue muy exitosa. Se le fue más o menos bien, pero lo que quiero decir es que el objetivo de Marvel era básicamente hacer algo que se sintiera como local. Se asociaron con un estudio de dibujos animados locales o de cómics. Y ven cómo culturizaron el Hombre Araño para dar una apariencia, un aspecto más como de la India. Entonces sí hay diferentes opiniones porque la realidad es que esto también se relaciona con otro tema. Muchas personas alrededor del mundo quieren el original, que el Hombre Araña original. No quieren la versión local de un superhéroe que realmente les gusta. Así que eso es algo también para considerar. Pero fue un experimento interesante. Estaban tratando de hacer una culturización proactiva. Voy a hablar rápidamente sobre lo que yo llamo los cinco problemas principales culturales. Que tienen que tener en cuenta cuando crean un juego. Especialmente si piensan mandarlo al exterior y para que en otros países les guste. Primero está la historia. Utilizar temas históricos en un juego. Está lo sagrado y lo secular. Así que usar lo religioso en un juego. Inclusión versus exclusión. Es decir, excluir una persona de cierta etnia o de cierta nacionalidad o género u otra cosa. También está la fricción a través de culturas. Ya les mostraré ejemplos de todos estos. Pero aquí cuando hablo de fricción, hablo de que hay un mercado que no es como el otro. Y hay una fricción a largo plazo entre los dos mercados. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que publican en un país y cómo podría reaccionar otro país. Y por último, las imaginaciones geopolíticas. Aquí es donde los gobiernos tratan de reforzar su opinión en cuanto a cuál es su territorio. Más que todo por medio de mapas. Ya lo veremos. Entonces, el primero, que es la historia. La memoria histórica. Es muy persistente. La gente no olvida su historia. Y es fácil para nosotros en Estados Unidos decirlo. Porque realmente no tenemos mucha historia. Solamente tenemos un par de cientos de años. Pero países como los de ustedes. Pues ustedes tienen una historia que va hasta miles de años atrás. Que sigue en curso. Pero bueno, depende. La mayoría de las culturas del mundo tienen una historia muy larga, muy rica. Así que si utilizan la historia en un juego y lo usan incorrectamente, la gente no va a quedar contenta. Este fue un ejemplo de Age of Empires. Donde pueden ver en la parte superior. Aquí, así fue como se creó por primera vez la situación. Rápidamente, el ejército rojo son los coreanos. Son el imperio Choson de la Edad Media. El ejército azul son los amatos que vienen de Japón. Y esto es lo que dice la historia que pasó. Los amatos invadieron a la península y se apoderaron. Y el gobierno coreano dijo, no, esto nunca pasó. Y no vamos a emitir este juego porque está históricamente incorrecto. Así que lo que nos tocó hacer, crear un parche o una actualización para el juego en Corea. Para cambiar la historia para el bien del gobierno coreano. Porque si no, no se podría publicar el juego. Y se imaginarán. Esto hizo tener muchas conversaciones corporativas en cuanto al uso de la historia en los juegos. Y decidimos proceder así porque es otra forma de localización de los juegos. Aunque claro, se enfrenta a la historia, pero pueden ver qué fue lo que realmente pasó con el arreglo. Así fue como se publicó en Corea. Y como pueden ver, cambiaron el mapa para que los coreanos fueran los que invadieron a Japón. Así que cambiaron totalmente la situación para que quedara contento el gobierno de Corea. Es debatible si esto era lo correcto para hacer o no. En el momento consideraron que era lo correcto. Porque los juegos de estrategia en tiempo real, como sabemos, son extremadamente populares en Corea. Es un modo de juegos muy popular. Así que, bueno, eso es un ejemplo donde la historia puede ser un problema potencial. Hablando de lo sagrado versus secular, cuando hablamos de culturas o tratamos con culturas que tienen cierta expectativa basada en creencias religiosas y no tantos seculares, hay que tener en cuenta cuáles podrían ser esos problemas. Así que estos dos juegos tenían problemas porque tenían una pista de audio que tenía cantos del Corán, del Corán islámico. Y eso es un problema. Porque eso es sagrado. El de la izquierda es uno en el que trabajé yo, de hecho. E encontraron el problema días antes de su publicación. Así que se tomó la decisión, pues había la decisión. Emitimos el juego a ver qué pasa. Y yo decía que no, 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 no. No se puede así. O dijimos que podíamos arreglarlo y luego sí publicar el juego. Y dijimos, sí, eso es lo correcto. Ahora Microsoft en ese entonces, lo que decía, bueno, ellos están de acuerdo. Vamos a arreglar el problema, pero ya tenían 70 mil unidades ya creadas, ya yendo hacia los almacenes. Entonces, ¿qué se hacen con esos? Y decidieron publicarlo solamente en Estados Unidos porque dijeron, bueno, pues en Estados Unidos no va a haber problema. Y claro, yo como geógrafa, yo trataba de explicarles que Estados Unidos tiene una población musulmana muy grande, como también muchas otras poblaciones. Pero ellos dijeron, no, está bien. Y tres meses después, Microsoft recibió una carta del gobierno de Arabia Saudita, pidiéndole que este juego se quitara de los almacenes. Y además, el juego ni siquiera tenía la intención de ser vendido en Arabia Saudita, pero igual llegó la noticia hasta allá. Así que fue un gran problema. Se quitaron de las tiendas, de los estantes. ¿Se imaginan? Trabajar en un juego tres años y tener un solo archivo de audio que sirva como sabotaje porque el juego se quinto para siempre de las tiendas y los estantes. Entonces, con este juego también tuvieron un problema con el audio, pero lo arreglaron antes de lanzarlo. Pero atrasaron el lanzamiento tres semanas para arreglarlo. Que estuvo bien, los aplaudo por eso, pero lo que también hicieron fue emitir una comunicación de prensa y le dijeron por qué lo arreglaban. Y le dijeron a la gente que hay un archivo de audio con cantos del Corán. Y aún así la gente se molestó porque entonces le destinen a Sony, ¿cómo pueden ser tan estúpidos de no saber cuál era el audio desde un comienzo? Entonces, no hay manera de ganar. Así que hay una regla básica aquí. Si están utilizando un archivo de audio con letra, asegúrense de saber de dónde viene esa letra. No los usen en los juegos y listo. Y esto fue un gran problema. Pero sí. Inclusión versus exclusión. Cuando tienen un juego que tiene un tratamiento percibido y desigual entre culturas, etnias o nacionalidades, esto siempre puede ser un problema de sensibilidades. Seguramente todos vimos estas imágenes del lanzamiento de Resident Evil 5. Y en Estados Unidos hubo mucha controversia con esto porque aquí se ve un señor blanco bien arregladito disparándole a aldeanos del Sub-Sahara. Y esa imagen es muy fuerte. Es una imagen muy racista en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Así que claro, la respuesta de la compañía fue, bueno, pero es que son zombies, así que está bien. Pero lo que no entienden es la naturaleza histórica de las imágenes que llevan durante años en los medios. Entonces, caracterizando a los africanos de cierta manera. Y eso sigue siendo un mensaje muy fuerte. Así que el dicho del continente oscuro o el gran cazador blanco de hace muchos años, ese sentimiento sigue vivo. Así que hay que tener mucho cuidado. La cultura, a través de culturas, esto se ve de muchas razones. Puede ser histórica, puede ser política. Pero dos países o más de pronto no se caen bien. Entonces, tenemos Age of Empires 2 y no me gusta montársela a Age of Empires y Corea, pero es que son excelentes ejemplos. Yo los trabajé ambos, así que me siento bien utilizándolos como ejemplo también. En Age of Empires 2, ¿alguien me puede decir por qué esta gráfica de la carátula podría ser un problema en Corea? ¿Saben por qué? Sí, por el samurái japonés. Y la razón por la cual era sensible tener un samurái en esta época, en el 99, fue porque en esa época, e incluso hoy, los dos países están en disputa por una piedrita en el mar de Japón, que se llama Tokushima en japonés. Así que en 1999, uno de los picos, o uno de los, eran los focos por los cuales había fricción entre los países. Así que, dijeron, no queremos poner un japonés en nuestra carátula, en Corea. Así que les tocó cambiar la carátula y ahí sí estuvo bien distribuirlo así. Y cuando salió el paquete de expansión para Age of Conquerors, esto es lo que vio la mayoría del mundo, pero en Corea, hicieron esta versión que muestra un general coreano en el centro, como para compensar por el error del lanzamiento original. Y si piensan que esto no es un problema, en este momento seguramente ya escucharon que Japón, Taiwán y China están en disputa por las islas Sinkaku, o las islas Dayu, en el mar oriental de la China. Pues en diciembre del año pasado, las ventas de los bienes japoneses en China cayó más del 50% por esta disputa. Toyota perdió más de la mitad de sus ingresos porque la gente ya no compra los productos japoneses debido a la disputa en alta mar. Así que esto sí importa. Hay que tener en cuenta qué pasa en estos mercados locales y si su contenido puede tener o no algo relacionado con esos mercados. Hay que tener eso en cuenta. Y por último, las imaginaciones geopolíticas. Ahí es donde los gobiernos quieren reforzar su territorio nacional. Y reforzar su soberanía. Y tengo ejemplos excelentes de este tipo de casos, pero este es uno. Había un juego llamado Hearts of Iron. Había dos versiones del juego. Y pueden ver, si alguien ha jugado el juego de tablero Risk, esto es muy parecido a Risk. Entonces el mundo se divide en estas secciones arbitrarias. Y pueden ver aquí que China está dividida en muchas secciones. Pero el Tibet y Taiwán no se muestran como parte del territorio chino. Y tampoco otras partes. Pero el gobierno se concentró en Tibet y Taiwán porque son los más sensibles políticamente. Así que China ve todo este juego porque no se muestra como parte de la China. Ahora, lo chistoso es que este juego toma lugar en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la República de China no existía. Así que el gobierno chino básicamente está reforzando quienes ellos creen que son incluso retroactivamente hacia el pasado. Pero pues es una de esas cosas que algunos gobiernos hacen. Y simplemente hay que entender la problemática que podrían ver. Bueno, y todo eso fue una introducción para esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pensaron en cómo se percibiría su contenido internacionalmente? Y eso hay que pensar, especialmente hoy en día. Porque uno puede tener mucho éxito. Yo he visto juegos indie que no son muy populares en los países locales. Pero lo lanzan en otra parte y por X motivo hay algún país al otro lado del planeta que le fascina el juego. Se me olvidó, había un juego hecho en Corea que es muy popular en Turquía. Es como un juego de peleas medievales con caballeros. Pero no tienen idea por qué es popular en Turquía. Simplemente fue una tendencia y ahora es el juego más popular en Turquía. Así que uno nunca sabe a quién le va a gustar su juego. Por último, quería concluir hablando de la comunidad. Porque realmente eso es lo que somos aquí. Somos comunidad, no solamente local sino globalmente. Y tenemos una pasión por los juegos. Y por eso es que estamos todos aquí. Y tenemos una pasión por el desarrollo de juegos que también es la razón por la cual estamos aquí. Así que eso lo compartimos. Y como lo compartimos, somos una comunidad instantánea. Todos deseamos aprender y mejorar nuestra arte. Todos queremos compartir y todos queremos enseñar. Y eso es lo que deberíamos hacer para ayudar a los otros a mejorar su arte o su oficio. Y también queremos estar bien conectados globalmente con la gente de nuestro alrededor. Pues aquí en el salón y también al otro lado del mundo. Porque todos hacemos lo mismo. A todos nos fascina, a todos nos fascina el desarrollo de juegos. Así que simplemente quería reiterarles que tenemos que levantar la voz. Y no solamente sobre problemática de abogacía, sino también con el diseño. Asegúrense de mantenerse conectados con sus pares. Que no se desaparezcan allá de una cueva y listo. Si no, al contrario, compartan. Compartan también su sabiduría. Porque así es como todos mejoramos. Y también asegúrense de diseñar para el mundo. Porque guste leo o no, el mundo está mirando lo que usted hace. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias Kate por su charla. Mientras nos preparamos para la siguiente charla, quizás tenemos tiempo para una pregunta. Gracias. En Latinoamérica en general es difícil arrancar con su propia compañía de startup mientras tiene que comer y pagar sus gastos. Así que, ¿cuál sería su mejor consejo para quienes están tratando de arrancar y a la vez vivir y tener su trabajo y además desarrollar juegos? Es una muy buena pregunta. Mi consejo sería, pues ustedes saben cuáles son sus límites en cuanto a qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y ustedes saben cuánto tiempo tienen o no para dedicarle al desarrollo de juegos. A diferencia de las cosas que tienen que hacer. Así que, yo diría que hay que ser persistente porque la mayoría de las cosas que logramos se hacen por medio de mucha persistencia para lograrlas. Así que, aún si pueden hacer un poquito, no más, todos los días, si sacan un tiempo todos los días e incluso ponerlo en el calendario, que todos los días durante una hora o el tiempo que haya disponible, si se concentran en el calendario, si se concentran ese tiempo en hacer lo del desarrollo del juego o hacer lo que quieren, con el tiempo, si se va a ir acumulando ese trabajo. Y también conectarse con otras personas porque muchos estamos en las mismas. Todos estamos ocupados con diferentes cosas. Así que, si encuentran un pequeño grupo de personas que están en su misma situación, quizás puedan compartir la tarea y juntos pueden hacer, sacar un tiempo para hacer las cosas que quieran hacer. Pero, sean persistentes. Yo sé que a veces es un poco desalentador, pero hay que seguir tratando. Gracias Kate, se nos ha acabado el tiempo. Pero, otra vez, gracias a Kate. Ahora, es un placer para mí presentarles a Sonia Angelesva. Angelesva, perdón. Es la presidente de IGDA Finlandia y es un miembro activo de la comunidad. YGDA Finlandia es el primer capítulo formalizado de IGDA fuera de América del Norte y ha crecido hasta convertirse en uno de los capítulos de IGDA más activos del mundo. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Sonia para comenzar. Gracias. Bueno, voy a comenzar con una de mis citas favoritas que dice, denme un lugar para pararme y yo puedo mover el mundo. Lo dijo Arquímedes y Arquímedes, de hecho, estaba hablando de palancas, pero yo uso la cita cuando hablo de construir una comunidad de juegos. Así que mi charla va a ser sobre cómo la comunidad finlandesa para desarrollo de juegos opera y cómo, y la industria misma, cómo ha crecido y cómo ha mejorado en los últimos 20 años. El problema con, bueno, hablando de juegos y desarrollo de juegos es que la gente tiende a mirar los juegos más recientes o el progreso más reciente, los desarrollos más recientes. Pero nosotros en Finlandia, en Finlandia hemos crecido y en nuestra industria ya desde hace mucho tiempo y por eso quería compartir con ustedes cuatro historias para darles una idea sobre cómo construimos la industria y ojalá cómo pueden hacer lo mismo también. La primera historia es sobre la pasión. Ah, pero ya no se ve totalmente aquí, pero aquí tengo dos personajes principales en esta historia. Este tipo, que está como fuera de la imagen, es Jani. Él trabajaba en, o trabajó en uno de los primeros estudios de parajuegos en Finlandia que comenzó en los años 90. La compañía se llamaba Blood House. Y muchos de las personas trabajaban al comienzo de la industria de juegos en Finlandia. Tenían como mucha pasión por el desarrollo de los juegos. Pero muchos de ellos realmente no recibieron mucho en cuanto a salario o no negociaron con las editoriales. Algunos durmieron en el clóset en la oficina y fue como un estilo de vida. Muchos de ellos eran jugadores, gamers, querían ser gamers de tiempo completo. Y entonces jugaban como hobby de tiempo completo, pero a la vez creaban o crearon experiencias fantásticas para otros jugadores. Pero hay un dicho finlandés que dice que un poquito es mejor que nada. Y yo creo que esto encaja mucho con esta discusión de la pasión. Estos eran apasionados por crear los juegos, pero a la vez, como dijo Jani, no va a funcionar o nunca se siente como un negocio factible, sino que se sintió como si nunca iba a salir algo bueno de esto. Y gastaron horas y horas y horas desarrollando juegos. Una lección de la pasión y el desarrollo de juegos es que uno sabe básicamente dónde está. Uno sabe qué hay al final del arco iris, si uno sabe dónde está. O uno sabe para dónde quiere ir, pero el camino hasta allá es más bien como este reguero. Es decir, no tienen ni idea cómo llegar hasta allá. La siguiente historia sobre este señor, Samuli, Samuli es uno de los fundadores de Remedy Entertainment. Y esta historia se trata sobre el comienzo de Remedy. Remedy fueron los que crearon Alan Wake y Max Payne. Él era un gamer, era un jugador y él era un actor muy importante en la escena demo en Finlandia. De hecho, formó parte de un grupo que se llamaba Future Crew. Y él quería formar parte de todo esto y contactó a los señores de Future Crew. Y pudo convertirse en organizador porque él no podía programar y no podía hacer gráficas o arte. Así que comenzó a organizar. Y Remedy, de hecho, fue fundada en el sótano de la casa de los papás de Samuli. Estaban jugando como locos, pero también desarrollaban juegos. Hicieron un demo de Death Rally. Lo guardaron en un disco floppy y lo mandaron a la editorial. Y de hecho, Apogee firmó un contrato con ellos. Y cuando Samuli salió de su sótano y le mostró el contrato con dinero real, con pagos reales, pues su padre quedó abrumado. Y él dijo, bueno, ahí. Entonces, sí estaba haciendo algo productivo, no solo jugando. Y creo que esto describe muy bien los comienzos de la industria de los juegos. Fue de mucha pasión, de mucha creatividad, pero no tenían ni idea sobre el negocio, ni entendían muy bien las conexiones con la comunidad. Lecciones que se sacaron de eso. Entonces, a todos nos motivan diferentes factores. Y lo social es uno de los motivos clave. Así que para ellos, ellos querían reconocimiento por su destreza y por sus producciones. Querían pertenecer a algo. Como un grupo de los que estaban en la escena del demo o los gamers. Así que querían formar parte de ese grupo o de esos grupos. Y sin esa sensación de pertenencia, esa sensación de estar haciendo algo mejor que los otros. Esa pasión hacia los juegos y el desarrollo de los juegos. Si no fuera por todo esto, estas historias jamás se contarían. Así que muchas compañías nunca se hubieran establecido o creado. Así que sí, es divertido expresarse, pero también es clave tener ese reconocimiento de sus pares. La segunda historia es sobre la participación. Y es realmente la historia mía. Cuando estas personas estaban abriendo compañías, yo era estudiante universitaria, era gamer y yo también investigaba los juegos en la universidad. Yo era apasionada por jugar los juegos y por escribir sobre los juegos. Y la prensa realmente estaba interesada en las ideas y la problemática que yo presenté. Pero yo quería ser como más parte de la parte nuclear de la industria, de lo central de la industria. Pero mi problema es que en esa época, básicamente todos los estudios para juegos eran muy pequeños y fueron fundados por grupos de amigos. Y yo no era amiga de ninguno de ellos. Así que no tenía idea en cuanto a cómo entrar a lo central de la industria o al núcleo de la industria. Y luego, o básicamente afortunadamente, al principio de la década del 2000, pasaron dos cosas. Primero, hubo una burbuja de TI y la otra fue los juegos SMS. Bueno, y también el surgimiento de Nokia como compañía. Así que esta problemática creó, sí, mucho boom. Mucha burbuja en la industria de los juegos y TI. Y muchas compañías se fundaron en esas épocas. Y las personas que estaban en la industria de los juegos no conocían a todo el mundo ya. Así que básicamente esa fue la razón por la cual comenzamos a tener estos encuentros populares que luego se convirtieron en encuentros ITDA. Y eso fue el momento en que yo vi mi oportunidad. Yo vi que ellos no hacían las cosas del todo bien. Había mucho para hacer por la comunidad en ese sentido. Así que yo entré en las discusiones con ellos que organizaban los encuentros. Y les decía, bueno, tengo muchas ideas, así que, ¿qué tal? Y dijeron, sí, si tienen las ideas, hágale. No es tanto de hablar, sino hacer. Así que eso fue lo que hice. Empecé a organizar eventos, encuentros, presentaciones. Luego pasé a la coordinación del capítulo de la ITDA y ascendí un nivel más para llegar, para ser la presidenta de ITDA Finlandia. En la expansión de los hubs de videojuegos y las redes o las relaciones en la industria de videojuegos. Y básicamente esto es nuestro camino o nuestra, la ruta que emprendimos. Y estas fotos son del 96 y todo lo que ha pasado por el camino. En esta época no teníamos ningunas presentaciones, solamente teníamos los encuentros populares. Pero el problema es que había mucha gente finlandesa tímida, sentadas con sus propias compañías y realmente no se interrelacionaban tanto. Así que lo que hicimos fue facilitarles a todos la comunicación. Trajimos patrocinadores a los eventos. Y pues es más fácil interrelacionarse con la gente cuando tiene unos traguitos y cuando hay mucha gente pues le toca hablar con otros. Y básicamente a estas alturas estamos ahora. El abril pasado fue como la noche más loca de la historia. Tuvimos más de, bueno, somos un capítulo muy activo. Tenemos encuentros mensuales y entre 200 y 400 personas. Pero en abril tuvimos como 400 personas que asistieron al encuentro, que es una locura. Solo para que entiendan, solo para que sepan, pues Finlandia tiene 5 millones de personas en población. Tenemos 200 estudios de juegos. Un poco menos de 3 mil personas que trabajan en la industria. Así que 400 son bastantes. Y muchos de ellos son desarrolladores. No tenemos tantos estudiantes. Así que es más que todo entre desarrolladores. Y siempre, pues hemos tenido mucho éxito. Tenemos estos premios de la IGDA en los jugadores más valiosos. Y el año pasado recibimos un premio de internacionalización del presidente de Finlandia, que es esta señora. Y no es por esto que lo hacemos, claro. No es por esto que hacemos con actividades comunitarias. Pero sí fue muy agradable recibir estos premios. Pero, pues eso es. Ninguno de estos premios hubieran sido posibles sin estos, sin estas personas. Y creo que esto es muy importante y es una lección muy importante. Se dice mucho que una sola persona, quien sea, Alejandro Magno, creó uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. O Juana de Arco, la damisela de Orleans, lideró el ejército durante la Guerra de los Cien Años. O Chris Walk fue el que fundó el GDC, que es la conferencia de desarrolladores de juegos de los más grandes del mundo. Pero el punto es que nada de esto hubiera sido posible sin la comunidad, sin personas, sin seguidores, sin la gente que cree y busca llegar a las mismas metas. Así que, dicho esto, siempre tiene que haber un líder, siempre tiene que haber alguien como representante. Pero sin ellos, yo no podría liderar la comunidad, o por lo menos no tanto como lo hemos hecho. Nuestra salsa secreta. Nosotros somos muy abiertos, básicamente compartimos todo. Nuestros errores, nuestros fracasos, nuestro éxito, nuestros contactos, nuestras ideas, todo, todo está disponible. Y el otro aspecto es que en nuestros encuentros viene toda clase de personas, estudiantes, alumnos, aprendices, presidentes que vienen a estos encuentros. No se trata de que se reúnan personas con determinado nivel. Es que todo el mundo puede participar. Usted simplemente tiene, se puede poner en contacto con cualquier persona, no importa si la persona es una gran estrella, o no importa cuántos años lleva una persona trabajando en la industria. Las reglas de la comunidad y las ayudas de la comunidad. Y con esto quiero decir que si alguien tiene un problema, o si usted no tiene ni la más remota idea, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que sucede con frecuencia. Cuando tenemos los arranques o los top tops, o las nuevas empresas que están llegando a los eventos de la comunidad, hay personas que ni siquiera saben qué tienen que preguntar. Entonces, tenemos unas reglas de la comunidad y entonces ayudamos en la medida que podamos. Naturalmente, todos tienen que hacer su propio trabajo. Pero nosotros tenemos una gran disponibilidad para ayudar a llevar a la gente un paso más adelante. También nosotros, como todos los estudios de juego en Finlandia, nos sentimos que estamos frente a todo el mundo. Entonces, nosotros no competimos con otros desarrolladores. Y por lo tanto, es mucho más fácil compartir todo. Entonces, no tiene nada que ver con mi éxito o mi compañía, si yo comparto mis lecciones aprendidas o mis contactos o mis ideas. Y como un capítulo de idea, básicamente nos concentramos en la parte central de la industria. Queremos simplificar las cosas para que las nuevas empresas, las nuevas personas participen en los eventos, que tengan contacto con otras personas. Y una forma de hacerlo es que tenemos, por ejemplo, presentaciones donde compartimos unas lecciones aprendidas para donde la gente realmente puede hacer actividades, tanto de la industria y también de los desarrolladores y para los desarrolladores. Encontrar las personas correctas significa mi equipo. Esto es una actividad voluntaria. Es nuestra pasión la de crear nuestra propia industria y nuestra propia comunidad de desarrolladores de juegos. Y también se trata de una cuestión de prueba-error, prueba-error y aprender de todo esto. Y que gane el mejor. Muchos podemos tener las mismas ideas o las mismas ideas están por todas partes. La idea aquí no es quién tiene la mejor idea, sino más bien quién puede hacer algo fabuloso a partir de esa gran idea. La tercera historia es lo que se llama Polvo del Oro. Esta historia nos lleva a los primeros años de la década del 2000. Había un estudio de juegos finlandés. Dice que lo llamábamos estudio de juegos. Era una compañía que se llamaba Riot E. y Riot E era legendario. Porque a comienzos de los años 2000 lograron obtener más de 20 millones de dólares en financiamiento. Y también lograron gastar todo el dinero en los siguientes dos años. Y luego se quebraron. Entonces, básicamente, por eso yo digo, si esto no era un estudio de juegos, pero básicamente eran personas que vieron una oportunidad. Entonces, sí, muy bien. Por ellos. Pero lo que yo estoy viendo en este momento es que no se trata de tener grandes cantidades de dinero o financiamiento. Se trata más bien de que muchas compañías están pensando que cualquier persona puede tener la siguiente super idea sin entender que las personas que están trabajando o que descubrieron que Rovio o Supercell eran personas que llevaban trabajando mucho tiempo en la industria del juego. Entonces, por lo tanto, tenían experimentos y habían vivido muchos fracasos, muchos éxitos y diferentes giros al interior de la industria. Para darles, y bueno, con frecuencia, el foco básicamente puede relacionarse con este sector. En Angry Birds o los Supercell titles son los títulos que se venden. Pero aquí lo que les quiero mostrar es que no se trata únicamente de una sola historia de éxito. Se trata del flujo o del progreso, sino se trata de aquellas personas que empezaron. Entonces, esas personas que empezaron realmente aquí, fundaron esta compañía de aquí. Estos eran muy activos en los demos, estaban haciendo demos en la Asambley, que son las grandes firmas de demo en el mundo. Entonces, estaban desarrollando prototipos y juegos en la reunión y luego fundaron Rovio y habían fracasado muchas veces antes de poder tener ese éxito. Y muchas de estas empresas tienen historias parecidas. Muchísima experiencia. Y como los de aquí, Fingersoft, por ejemplo, o Frog Mines, Rovio, ellos han aprendido mucho de las otras empresas. Entonces, como ya lo dije, lo que quiero es enfatizar la importancia de compartir y de aprender los unos de los otros. Ustedes no están compitiendo entre ustedes mismos. El éxito crea más éxito y por lo tanto ustedes son más fuertes y sólidos con respecto al resto del mundo. Quiero decir que Hype es muy bueno para ustedes. Muchos desarrolladores de juegos tienen esta gran pasión, este gran amor por el desarrollo de los juegos. Y otra cosa es que, claro, todos queremos parte de este polvo de oro. Naturalmente. Éxitos fáciles, posibilidades fáciles. Ahora, mi sugerencia o mi consejo podría ser que, bueno, en primer lugar, ustedes tienen que encontrar su propia forma de desarrollar juegos. La forma en Finlandia es totalmente diferente a la de Norteamérica. Nosotros no estamos vendiendo historias ni compartiendo sueños. Nosotros somos muy pragmáticos. Estamos hablando de tecnología, de pixels y bases y procesadores, etc. Entonces, esta comparación entre Apple y Nokia es fantástica, porque Apple es una fabulosa historia de un sueño. Y Nokia siempre se trata de tecnología. Y esto también nos cuenta poco sobre la manera en que nosotros vendemos las cosas cuando nos comparamos con los norteamericanos. Lo que estoy tratando de decir aquí es que ustedes tienen que encontrar sus propias maneras. No clarifiquen demasiado el estilo de vender una idea de las compañías en Norteamérica o los diferentes éxitos en otros países. Ustedes tienen que encontrar su propio camino, su propia manera para lidiar con las lecciones aprendidas de los demás, pero también hay que crear y construir la industria. ¿En qué somos diferentes? Por un lado, tiene que ver con las competencias centrales o clave. Gracias a la existencia de Nokia en el país, tenemos bastante experiencia en el desarrollo de software para dispositivos móviles, la tecnología informática. Entonces, Nokia, naturalmente, no se trata de sueños, se trata de una tecnología muy práctica. Las otras competencias que tenemos es que en verdad nosotros tenemos un excelente apoyo del público y de la financia. La gente dice que Finlandia es como el valle feliz, todo está perfecto, no hay problemas. Esto, aparte, se puede deber al financiamiento público, pero no es del tanto por esto. Creo que el financiamiento del gobierno permite que muchas empresas o negocios arranquen. Y luego, sí, tenemos los crackers y los demos y los gamers, son estas personas que les encanta crear juegos. Y con las destrezas y las habilidades y el apoyo pueden lograr estas metas. Otra lección para ustedes es que hype es bueno para ustedes, porque hype atrae a los inversionistas y el capital de riesgo. Entonces, básicamente, dinero atrae talento. Es más fácil contratar personas si usted realmente tiene dinero en su cuenta bancaria. Talento significa ideas frescas y parte del talento proviene, de hecho, de otros ecosistemas. Y, de nuevo, esto es aprender de los demás. Entonces, esto es como un giro muy positivo. El dinero trae talento, el talento trae ideas. Y así es como comienzan a verse más éxitos. Esta no la vamos a saltar. Luego tenemos la última historia. Se trata de los habilitadores. Esta historia, en realidad, se relaciona con mi amiga Hillary, quien encontró, quien fundó la primera compañía finlandesa, Housemart, que lleva más o menos 18 años en el mercado. Han hecho de todo, juegos de consola, que se pueden descargar en dispositivos móviles y toda clase de cosas. Ellos han trabajado en todos los campos. Ellos han tenido varias dificultades durante su recorrido. Por ejemplo, ellos fundaron un estudio de juegos móviles que se llamaba Spring Toys, que, pues, no funcionó muy bien. Pero no porque les faltara talento, sino porque el mercado no se estaba desarrollando y creciendo como ellos lo esperaban. Entonces, en un momento donde los juegos móviles estaban en auge, todo el mundo esperaba que fueron ellos un excelente lugar para comprar y vender los juegos, la tecnología y los dispositivos estarían todos listos. La distribución y todo funcionó, pero no había nada disponible hasta que llegó el iPhone, los iTunes y los App Store que llegaron a participar de este mundo. Estoy tratando de decirles que existe ciertas situaciones donde podemos marcar una diferencia. Y luego hay un conjunto de habilitadores que le ayudan a usted a alcanzar las metas. Para ellos, el habilitador hubiera sido el hecho que los mercados hubieran estado disponibles o que los dispositivos hubieran estado disponibles para jugar juegos con una tecnología más desarrollada. Pero esa no fue la situación. Entonces, incluso si no son mercados, los habilitadores pueden ser como financiamiento o tecnología o diferentes sistemas de soporte o de apoyo, las comunidades. Es decir, hay muchas cosas que básicamente se salen de las manos de ustedes, pero que van a ayudar al desarrollo y van a ayudarles a ustedes a alcanzar el éxito de muchas formas. Aquí tenemos los puntos de partida o los habilitadores del crecimiento de la industria de los juegos en Finlandia. En Finlandia teníamos bastante como 64 amiga o a veces personas que estaban creando juegos en estos discos floppy. Y estas personas o de hecho algunas de las personas que estaban haciendo los juegos amiga o los juegos de 64 fundaron Assembly. Assembly es una de las principales compañías de demos del mundo. Y ese es otro ejemplo de comunidad. Entonces, IGDA es una comunidad para los desarrolladores de juegos. Pero así es. Para saber que nosotros realmente tenemos algo, tenemos esta gigantesca compañía, que puede ser una plataforma para nuestros juegos. Y el cuarto es Teques. Teques es una agencia nacional de financiamiento. Y básicamente es una compañía que hace donaciones y aportes a empresas o compañías para poder iniciar o comenzar un negocio. Y yo agregué una escena como gris aquí, porque me parece que esto tiene un impacto frente a las historias de éxito en los desarrollos de juegos en Finlandia. Tenemos mucha selva y no muchas personas. Entonces, hay cierta motivación para hacer algo. De pronto, esta no podemos saltar y vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, unas cifras. Para que ustedes tengan una idea sobre nuestro recorrido hasta el momento. Las cifras solamente corresponden al año 2009, pero nos permite entender lo que ha sucedido. Este crecimiento no se debe solamente a Rovio y a Supercell, aunque sí, naturalmente tienen un gran impacto sobre estas cifras. Pero otro aspecto sumamente importante para el crecimiento es que nosotros hemos tenido como este nuevo auge de estudios de juegos. Entonces, se han creado, se han fundado muchos estudios de juegos en los últimos años. Y lo más importante es que al comienzo, antes de la madurez, casi todos los estudios de juegos estaban en Helsinki, que es la capital de Finlandia. Pero ahora vemos unos hubs de desarrolladores de juegos que están creándose en todo el país. Y esto no hubiera sido posible en el pasado, pero hoy sí es factible, porque ellos entienden que no se tienen que trasladar a algún lugar para formar parte de la industria. Sino que usted más bien que puede crear la industria alrededor suyo. Inicialmente hubo algunas compañías, había una o dos quizás, y eso prácticamente no se puede considerar una comunidad. Pero gracias a los últimos acontecimientos y desarrollos, la comunidad realmente permitió que en las ciudades más pequeñas de Finlandia que se pudieran desarrollar los hubs de los desarrolladores de juegos. Y esto ha tenido también impacto sobre las cifras. Otras cifras también que vemos aquí, tenemos un poco más de promedio europeo de mujeres en la industria, y la cifra está creciendo a medida que crecen las compañías. Mientras más grande es la compañía, tenemos diferentes tipos de experticia a la que se va a requerir en las distintas compañías. Y también el promedio, el salario promedio, pues promedio siempre es promedio, por lo tanto es difícil entender realmente cuál es el rango. El rango puede ser bastante grande, pero para darles una idea simplemente, y para darles una especie de entendimiento de algunas luces, es que para los niveles de Finlandia, esto es un salario decente. Incluso cuando se compara con la industria, la tecnología informática y otras compañías en esta industria, anteriormente teníamos como varios números de personas que estaban trabajando en la industria, pero aquí vemos la rotación que ya mencioné. Pero básicamente es la misma historia la que aplica aquí. El crecimiento se debe al crecimiento grande de básicamente dos compañías, pero también el florecimiento de grandes empresas que iniciaron y inauguraron en Finlandia. Algunos ejemplos por los cuales el crecimiento es importante porque hype es importante, y es que cuando existe un interés para la industria del juego en Finlandia o en Colombia, quiere decir que existe la posibilidad de obtener o de conseguir inversionistas en su empresa. Es mucho más fácil, por lo menos lo dice en Finlandia. Cuando las personas que tienen capital de riesgo, inversionistas dicen, ok, usted tiene Supercelli, tiene Romeo y tiene otras historias de éxito, entonces en alguna parte debe estar la siguiente gran empresa. Entonces, ¿cuál de las compañías suyas va a ser la siguiente? Y eso va a hacer que sea más fácil conseguir dinero o inversiones. Y la otra posibilidad es naturalmente que los compren. O algo que yo pienso que es muy importante para nosotros, que no se ve muy bien esta diapositiva, pero el año pasado Electronic Arts abrió su estudio en Helsinki. Y Playhaven también abrió su oficina de Europa en Helsinki. Quiere decir que compañías que no fueron fundadas en Finlandia, les parece muy interesante abrir una sucursal en Finlandia, para así poder obtener el máximo beneficio del crecimiento en la industria. Entonces, muy rápidamente, tengo dos lecciones para ustedes. La primera es que, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, para empezar. Y ahora estoy hablando de la industria como un todo. Primero, hay que construir sobre lo que ya existe. Teníamos Nokia y Demozen, por ejemplo, y nosotros construimos sobre eso. Las cosas que usted no tiene en este momento van a llegar más adelante. Entonces, no olviden que hay que soñar y hay que planear. Y si usted no tiene nada, es una excelente posibilidad para que usted comience algo. Las cosas tienden a evolucionar de manera muy rápida. El fracaso fue una parte de la historia. Todos los estudios y también en Finlandia, en la tecnología informática, hemos visto bastantes fracasos, muchas lecciones aprendidas de estos fracasos. Tiene que haber un líder, entonces alguien que lleve la bandera, por ejemplo, a TV Finland, es decir, una persona que de forma muy activa esté construyendo y mejorando la comunidad todo el tiempo. O incluso dentro de la industria, alguien que realmente lidere el crecimiento a nivel local o a nivel nacional. Y yo definitivamente los invito encarecidamente a que compartan las cosas. Todas las compañías no tienen que cometer los mismos errores. Si no volvemos a repetir los mismos errores una y otra vez, significa que la industria tiene grandes posibilidades de crecer mucho más rápidamente. Y luego, mis pautas para construir una comunidad de desarrolladores. Les sugiero que comiencen con la gran pregunta. ¿Cuál era la actividad clave o central? Algunos capítulos de GDA están muy dirigidos, enfocados hacia los estudiantes. En Finlandia estamos bastante enfocados hacia los desarrollados. Entonces, el centro aquí, el foco es desarrolladores de juegos, es aprender de otros, es compartir, es mejorar la industria desde adentro. Y también, ¿cuál es la necesidad? Entonces, si tenemos un público de desarrolladores de juegos, ¿qué necesitan ellos? Entonces, necesitan estos colectas mensuales y reunirse en encuentros, tomarse unos tragos con sus colegas. Hay que trabajar en redes, pero también necesitan tener la posibilidad de aprender de una forma más estructurada. Por ejemplo, nosotros hacemos presentaciones para los desarrolladores y posibilidades para que puedan aprender de diferentes áreas y de diferentes perspectivas. Entonces, básicamente, se concentra más bien en actividades de hacer las cosas por sí mismos, no a un nivel bajo, sino a un nivel más avanzado, debido al público que tenemos nosotros. Como líder en la comunidad, es muy importante actuar de forma rápida y resolver los problemas. No hemos visto un problema que no hayamos podido resolver. Hemos convertido iPhones en micrófonos y hemos creado conectores de qué sé yo qué cosas. Pero bueno, en fin. No hay problema. Básicamente, no hay problemas. Si los desarrolladores quieren presentar su historia, nosotros hacemos que eso suceda. No importa qué costo. Mantener gran calidad, excelente calidad y la confiabilidad. Esto es muy importante. Noten las comunidades que entienden que esto tiene que ser como una continuación de la gran calidad, excelente calidad y buena comunicación con la industria. Está muy bien participar en los encuentros y sí, los encuentros se realizarán dentro de ocho días, dentro de quince días. Pero calidad quiere decir que todo funciona, que las presentaciones sean de gran valor y aportes para el público. Hay que impulsar y jalonar nuevas ideas. No hemos tenido esta casilla de retroalimentación y GBA de cinco años y creo que hemos recibido una sugerencia. Eso no quiere decir que la gente no necesita que les den algo diferente. Pero o son muy perezosos o simplemente no saben qué es lo que ellos necesitan y por eso el buzón de sugerencias está desocupado. Y por eso nosotros jalonamos nuevas ideas para ver cómo funcionan. Entonces, presentaciones fueron una idea simplemente. Funcionó dignamente bien. Y luego hicimos colaboración con Game Jam. Y si eso funciona, entonces vamos a continuar en esta línea. Si tenemos diferentes trabajos en redes, en grupos o formas de colaboración con las universidades o con otras instituciones educativas, ese es el camino a seguir. Y si eso no funciona, lo abandonaremos e intentaremos otra cosa. Un aspecto muy importante es que hay que documentar los eventos, las actividades y las historias. Es mucho más fácil venderlo. Si ustedes se lo venden al público, si ustedes cambian el lugar en el cual están realizando los encuentros. Y también es mucho más fácil explicar de qué se trata su comunidad o su tecnología o las personas que realmente participan en los eventos por primera vez en su vida. Es cuestión de simplificar las cosas para las personas, para que ellos asistan y que se sientan cómodos y se sientan como en su casa con los desarrolladores. Y hay que regar la voz. Básicamente se trata de regar la voz que, por ejemplo, el capítulo de GIDEA en Finlandia no está únicamente en Helsinki, aunque la mayoría de los estudios están concentrados en una sola ciudad. Entonces, se trata de difundir la idea de que todos los hubs de desarrolladores de juegos, no importa qué tan pequeño puede ser ese hub, puede empezar con algo nuevo, sacar algo nuevo o algo interesante en su zona. Nosotros no podemos controlar todo el país. Y podemos ayudar de muchas formas. Pero si regamos la voz, simplificamos las cosas y yo simplemente le doy pautas a las personas en diferentes partes del país para que comiencen a mejorar y a crear sus propias comunidades. Entonces, bueno, básicamente esta era mi presentación. Y muchas gracias. Any questions? Any questions? Any questions? Any questions? de hecho tuvimos un problema similar una problemática similar no tuvimos, no teníamos educación de hecho yo enseñaba el desarrollo de juegos o el diseño de juegos pero todo específico de juegos es decir, la universidad de tecnología o institutos técnicos que enseñaban programación pero no tenían nada que ver con los juegos así que lo que pasó en nuestro país fue que se trató más de pues al comienzo no fue tanto sobre los institutos los institutos educativos sino era más bien de la industria o de los individuos que simplemente creaban las cosas básicamente como pasatiempos o en su tiempo libre luego en los últimos años ya hemos tenido una mayor colaboración con los institutos educativos pero el problema es que se necesita de mucho más tiempo para crear la red o crear la infraestructura para la educación en juegos de hecho se demora en crear la industria así que la industria está y desesperadamente necesitamos nuevo talento y una manera de obtener nuevo talento es por medio de la construcción de los diferentes pensums y cursos para los alumnos para que tomen en cuanto al desarrollo de juegos pero eso no ha ocurrido sino hasta años recientes así que diría que básicamente tenemos el mismo problema si alguien pues hace 5 años si alguien quisiera estudiar desarrollo de juegos o diseño de juegos o algo por el estilo relacionado con los juegos eso no tenían para eso no tenemos mucho para ofrecer bueno al comienzo esas compañías que hacían juegos de hecho hacían juegos de consola o de PC y lo que hicieron fue viajar simplemente a encontrarse con diferentes editoriales y e iban a los eventos y conferencias de la industria para reunirse con ellos y básicamente si se hacía en ese entonces actualmente la mayoría de los estudios finlandeses son móviles para juegos móviles y hay otras oportunidades uno puede publicar los juegos uno mismo o se puede tener una editorial para distribuir el juego muchos consideran que o muchos ven o consideran que la que hacer todo uno mismo es un plus pero eso es algo que muchos desarrolladores no entienden que uno cuando es desarrollador y quiere publicar el juego uno mismo uno también tiene que manejar todo el mercadeo toda la métrica o toda la analítica básicamente todo toda la gama pero recientemente pues sí básicamente son los dos tipos de desarrolladores algunos quieren hacer todo solos y es fácil es posible gracias a pues Facebook y plataformas móviles y hay otros que simplemente buscan o tienen un listado de editoriales y van visitando y preguntar a la comunidad bueno que les parece estos estos otros eran buenos como se el negocio con ellos y pues así comienzan la pregunta es entonces para usted qué es la definición de comunidad solamente son los desarrolladores o también son diseñadores o artistas o diseñadores de sonido exactamente cuál es la definición de comunidad la comunidad básicamente es toda la gama de diferentes expertos en la industria en el desarrollo pero sí desde los jefes desde los CEOs hasta pues tenemos varios diseñadores de sonido muy talentosos que asisten actualmente pero son sí diseñadores de sonido programadores diseñadores de niveles gente de mercadeo gente de producto toda la gama básicamente y creo que eso es una riqueza en nuestra comunidad porque es así a lo ancho y también hacia arriba ¿no? sí en todas las escalas las escalas Entonces, queremos formar parte de ustedes, pero no, la pregunta es, ¿ustedes tienen planes para reclutar personas o buscar comunidades, pues ya que está aquí en Colombia, en Latinoamérica? Yo estoy de parte de la comunidad y nuestros encuentros realmente no se tratan de reclutamientos como tal. Como les digo, si la industria necesita mucho talento, ya tenemos una comunidad pequeña brasilera, así que con mucho gusto acogería también las comunidades colombianas en Finlandia, si es que se puede aguantar el clima. Pero, como les digo, no es tanto de la ubicación. Ustedes pueden crear éxito en cualquier parte del mundo y eso es lo mejor de los tiempos modernos. El desarrollador de juegos móviles no tiene que estar en X parte del mundo. Nosotros estamos en toda la punta del planeta, ¿no? No sé desde este lado cómo se ve, pero creo que ni se ve Finlandia al otro lado del mapamundi, pero ahí estamos. Y nos va bastante bien. ¿Qué tan importante son los Game Jams? Especialmente para los alumnos que quieren entrar en la industria. Muchos desarrolladores también van a los Game Jams porque ellos también, pues en ese entorno uno se deshace de esas limitaciones de dólares o de programas y todo lo grande de la producción. Pero yo diría que eso es una de las, es como les digo, incluso hoy no tenemos tanta educación o tantos cursos para el diseño de juegos o el desarrollo de juegos. Y por eso es muy importante que personas de diferentes, de diferentes, de diferentes experiencias, educación, asistan a los Game Jams. Eso termina en 48 horas porque eso es, pues eso es, cuando uno busca un trabajo, pues eso forma parte de su portafolio. Pero sí, es muy, muy importante que los alumnos, los estudiantes, vayan y también diría, yo también he participado en los Game Jams y algo que me gustó mucho en eso fue que, por ejemplo, en nuestro equipo teníamos, bueno, básicamente era como una combinación de gente muy experimentada y estudiantes. Y yo aprendí mucho los estudiantes y los estudiantes seguramente aprendieron mucho también de la manera que hacíamos la producción. Gracias. Gracias. Mencionó que solamente el 60%, había solamente un 60% de mujeres en la industria de Finlandia. O sea, ¿eso afecta a su industria y le gustaría tener más? Definitivamente afecta. Yo de hecho tengo un programa de mentoría para mujeres porque definitivamente necesitamos a mujeres o básicamente más diversidad en la industria. Y como les digo, actualmente las compañías están creciendo y necesitan nuevos talentos. Y el problema con las mujeres es que muchas no están, bueno, pareciera que muchas no se consideran suficientemente buenas como para los puestos. Ellos leen todos los renglones y dicen, ah, sí, chuleo, 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 ah, pero este no aplica, así que ni siquiera me presento o me postulo para el puesto. Y eso es un gran problema porque hay gente muy, muy talentosa que simplemente no o ni siquiera aplica para un puesto. Así que yo soy muy creyente en la diversidad. La diversidad significa diferentes ideas, diferentes perspectivas o enfoques y eso es un bien para las compañías o le hace bien a las compañías. En algunas compañías donde he estado, yo he sido la única mujer desarrolladora. Últimamente trabajé en Pizza Chocolate y allá quizás tenían 10 de, no sé, 90 que eran mujeres. Y eso tuvo un gran impacto en todo el ambiente y la manera de trabajar. Así que sí, yo creo que eso es un problema y por eso también el programa de mentoría ha servido para ese fin. Básicamente son mujeres que llevan a la industria ya años y años representando diferentes áreas o diferentes campos, desde relaciones humanas hasta mercadeo, programación, arte, gestión de productos, emprendimiento, diseño y sonido, diferentes campos. Y queremos juntar a esta gente con más experiencia con otras personas, mujeres, e incluso que no llevan mucho tiempo a la industria para facilitar las conexiones y también para entender cómo es la industria y qué tan fácil es entrar y qué tan aceptable es en cuanto a la diversidad y las diferencias. Excelentes preguntas. Bueno, entonces agradezcamosle a Sonia. Thank you all for being here in the video games track. Some announcements for today. At the tent, the ministry's digital plan will be announced at 6 p.m. At 7 p.m. at the Casa de la Cerveza will be the social app inauguration. At 7 p.m. at the Crown Casino, we have a meet and greet on video games organized by a DGA. And at 5 p.m. here on the T zone, some groups will be playing so you can enjoy that for some time. So we expect to see you here tomorrow at 8 p.m. at the video games track and enjoy the events. I just received that information and that's an excellent question. But I think that most everything can be found in the app or on the schedules on the website. But unfortunately...